Con el coach Luis León de la selección mexicana que hoy sufre este tropiezo ante China. Coach, ¿cuál es tu análisis de este partido? Definitivamente no fue lo que esperábamos, sobre todo en el desarrollo del juego. Las muchachas no tuvieron su mejor día y bueno, China aprovechó. China es un buen equipo que nos superaba en cualidades físicas, pero creo que pudimos haber hecho algo mejor. Bueno, pudiste replantar la estrategia en el tercer set, pero no alcanzó finalmente el argumento. ¿Cuál es ahí tu opinión? Sí, bueno, por esa parte me quedo un poco más tranquilo porque al final las muchachas empezaron a jugar, respondieron y tuvimos el punto para ganar el set y si hubiésemos jugado un cuarto, un quinto set, una cosa diferente hubiera sido. Desafortunadamente cometimos esos errores nosotros que nos costó el juego. La afición no les ha sido jugando su papel, Coach. Sí, definitivamente, definitivamente es una excelente afición y bueno, invitarlos a que nos sigan apoyando en los juegos que nos quedan mañana contra Serbia y pasado mañana contra Japón. Perfecto, gracias Coach. Gracias a ustedes.